Digo, la lluvia lo castigó, pero cayó el anizo. Pero bueno, hoy lo reparamos. La verdad, me da lástima que no hay que fumar. No, yo no. ¿Tiene un termino de una vez? No. ¿Lo pueden alentar? ¿Lo miran? Sí. ¿Lo llevamos a Plaza Moreno? Como ahí tiramos. Para el año que viene, ¿qué tienen pensado? No, no se me fue. ¿Sorpresa? A los chicos de Crónica le pedimos... Voto, voto chicos, voto 165, voto espacio, 165, al 6357, vamos. Siempre gastamos tantos mensajes al pedo. ¿Ven? Vamos, se vinieron hasta acá porque les gusta, che. 165, voto espacio, 165, al 6357. A ver, ¿para qué es la colaboración? A ver. La colaboración es para los juegos artificiales. Con un peso, vamos. Un peso. A ver, ¿quién pone un peso? Vamos. Yo voy a poner. Yo voy a poner. No sé cuánto tengo, pero voy a poner. No sé cuánto tengo, pero voy a poner. Vamos, gente, cómense. Todos, desde que tenemos hijos, salimos a recorrer los muñecos. Y vamos con un poquito de moneda. Vamos, qué dinero que le están mostrando. Denle, vamos, vamos, vamos. Esto es gratis, muchachos, vamos. Pónganse en fila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!